Si quieres celebrar lo mejor de nuestras tradiciones, tienes que hacerlo a través de Arroba Diplomatico Rom, el mejor rom venezolano en el mundo, el más premiado y con la mejor distribución en más de 100 países en todo el planeta. Así que no te confundas, celebra, brinda y sobre todo síguenos en nuestras redes Arroba Diplomatico Rom y recuerda, Diplomático, el corazón del rom. ¡Ah, no, está bien! ¡No pasa nada! ¿Por qué yo tengo que ir a terapia? El que busca el problema es él. Él está todo el día chateando, chateando, chateando. Yo lo vi, yo lo vi y le dije, te lo voy a cortar, te lo voy a cortar. Cuando amanezca un día, vaya, está cortado. Él me tiene miedo y me dijo, ve a la terapia, ve tú. Yo nunca he oído eso. Va por motos, así motos propios, voy, ¿sabes? Le digo, igual nosotros, lo mismo, lo mismo. Más bien cuando la gente te dice, no, tú sabes que estoy en una psiquiatra. Uno te queda como... ¿Y qué te dice? ¿Qué te dice? ¿Tienes solución? ¿Qué siente ella? Y hay gente que te dice, yo te diría que tengas cuidado. Porque el que mucho busca, encuentra. Y a lo mejor te das cuenta que estás loco de bola. Yo te diría que te relaja. ¿Sabes? Nosotros, la terapia, no, no. No, 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 no seduce. En cambio, en argentino, sin terapia no puede. Alma siempre habla de eso. ¿No viste? Que mi terapeuta me dijo que mi problema es de fondo. Yo tengo un problema de odio. Me odio a mí, a mi madre, a mi padre, todo. A veces me dice que no tenía que haber nacido. Pero que bueno, que enfrentemos a este momento presente. Que me quede en el ahora. O sea, tú te dices, coño, qué arrecho. A mí me encanta oír las conversaciones en argentino. En cambio, tú oyes la conversación de un cubano, de un venezolano. ¿Sabes que nosotros teníamos una cosa maravillosa que nos dio Dios? Que uno puede oír varias conversaciones al unísono. Es algo nuestro. Muy nuestro. O sea, nosotros podemos oír tres conversaciones, por ejemplo. Y las tres conversaciones podemos opinar. Podemos dar conclusiones con cada una. Entonces tú, por ejemplo, tú estás oyendo una pareja peleando. Y tú estás oyendo una gente aquí. Y una amiga tú te está contando que se está divorciando. Y de repente tú te quedas como lelo viéndola. Y te dice, ¿qué te parece lo que te conté? Ya va. ¿Que ya va de qué? Estoy oyendo otra cosa aquí. Ya va, ya te digo lo tuyo. ¿Pero qué estás oyendo? Déjame oír para contarte. Estoy ahorita en una solución aquí. Una conclusión de un tema. Cerrando una situación. ¿No me dejas oír? Nosotros podemos oír. Eso es maravilloso. Eso es una cosa muy... Tú pregúntale a tu novio. A tu novio americano. Pregúntale. Que oiga dos cosas a la vez. Le da un infarto, cae muerto. Lo perdiste. A Steven lo perdiste. No puede, no puede. Se confunden. Entonces yo... No, no. Nosotros, nosotros. Pero nosotros nos quedamos callados. Si un latino se queda callado en un restaurante, que está oyendo algo. Está oyendo algo, seguro. Nunca una gente se queda callada. Porque no, que estás meditando. ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué estás meditando tú? Nada. Tú estás oyendo qué dice al lado. A mí me encanta oírlas. Mira los aeropuertos. Me encantan los aeropuertos. Yo me siento siempre en la silla, que hay un coñoso de gente atrás. Y yo me siento en la silla y como uno escucha, porque el americano es más delicado. Entonces habla como, oh, you know, oh, okay, all right. Hablan entre ellos, pero a mí me gusta, sentadme pegadito para... Y me encanta oír las conversaciones. Es que la conversación, o sea, el que oye una buena conversación. Por ejemplo, nosotros teníamos una época maravillosa que era cuando el teléfono se ligaba. Ya eso no pasa porque el celular no deja que eso pase. Pero cuando ustedes, no sé si ustedes habían nacido cuando esa época. Mucha gente joven que no sabe que uno vivió en un teléfono ocupado en un momento dado. ¿Verdad? Cuando se ligaba era un momento maravilloso. La gente se molestaba. A mí sí me parecía una oportunidad que Dios te daba. Para descubrir algún secreto que no sabías. A mí me encantaba cuando el teléfono se ligaba y yo me quedaba callado y le decía a la otra persona, vamos a ir, vamos a ir. Yo ahora tengo que tranquear. No tranque, vamos a ir. Y empezaban a hablarse. Yo te lo dije, tiene un amante. Y yo, oye, hay un amante. Ay, qué maravilla cuando se ligaba, coño, qué rico. A mí me encantaba cuando se ligaba. La señora que trabajaba en la casa me veía acostado al lado del teléfono, así, oyendo la conversación y se me acercaba. ¿Qué estabas hablando? ¿Qué estabas haciendo con el teléfono así? Y yo, ¿Pero qué está pasando? ¿Qué estás oyendo? Se ligó, se ligó. Yo la recuelga. ¡No! ¡Está buenísimo! Me encantaba, ¿sabes? Uno oía problemas de otra gente. Me encantaba. Yo creo que eso, además, sobre todo el comediante, le da mucho, mucho material. El oír al otro le da mucho material. Entiende uno la problemática del cerebro del otro. Entonces, claro, uno lo... O sea, eso es muy sabroso. Y eso es muy nuestro. O sea, el oír al otro y el oír las cosas que ocurren. Nosotros nos encanta un vaso pegado de una puerta. Nos encanta. Oír una pareja peleando y uno se queda como parado, así como... Nunca, nunca veas a la gente. Nunca. Siempre ve. Como que estás buscando algo en el horizonte. Como que estás descubriendo algo dentro de ti. Como que se te olvidó algo y estás pensando qué fue. A mí me encanta, me encanta. Porque te da mucho, mucho juego. Te sirve mucho para tus cosas. A mí me encanta una cola, por ejemplo. Una cola. Ay, oír lo demás. Por ejemplo, cuando voy a España, los españoles que hablan... Los españoles se hablan duro. No hablan... Bueno, nosotros no hablamos duro. Nosotros gritamos. Pero los españoles que también hablan duro y hablan fuerte. Y cuando le hablan entre la pareja, por ejemplo, me encanta. Porque la regañan a la mujer siempre. Y la mujer regaña al hombre. Todos se regañan siempre. O sea, el español nunca te dice, no, estoy en este momento muy... La verdad que me emociona nada contigo. Porque eres una persona de una tesa, una tucitura de vida. Eres una rosa. Nunca. Es como, tía, vamos a ver, ¿follamos o no follamos? Tú dices, ¿a qué? Hay ahorita un momento de amor. Se están diciendo sus cosas bellas de ello. Entonces, a mí me encanta oír, de verdad. Me fascina una situación. Vuelvo porque no lo deje suelto, pero lo atajo. Nuestros hermanos cubanos nos dijeron tantas veces, tantas, en el 97. Yo me acuerdo, yo vine de vacaciones. Eso es el diablo. Tengan cuidado con ese hombre. Es el diablo que va a llegar a otro país. Es como un cáncer que se va comiendo todo. Y uno, no, 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 porque es diferente. No, nosotros somos, imagínate, primer productor, cuarto productor del mundo de petróleo. Los americanos nunca dejarían que eso pasara. ¿Por qué tenemos esa pornográfica en la cabeza de que los americanos se van a meter a defendernos a nosotros de quién? Un coño de nada, de nada. No se pueden ahorita defender ni siquiera de ellos mismos. O sea, los americanos están ahorita enredados, enredados en su propio peo, en su propia cola. El ratón que persigue. Ahorita viene, ahorita está entrando un coñazón de gente para acá. Un coñazón de gente que no saben, los griegos no saben qué coño van a hacer con ellos. Van a tener menos. O sea, a dormir junticos. O sea, mi amor, preparen esa cama y abren esas casas. Porque yo no sé qué va a pensar esa gente cuando empiece a pasar trabajo y ese peo aquí. La gente jura que esto es... Bueno, nosotros a veces lo decimos, pero eso nadie lo oye. Es como nuestros hermanos colombianos. Los hermanos que deciden tomar el rumbo rojo. Y uno, no, no, por favor, no lo hagan, no lo hagan. Y ellos van, marica, me encanta ese rojo, para allá voy. Y van, para abajo. Ahora muchos me escriben, señor Harry, yo que te insulté por redes. Bueno, porque uno no sabe lo que está haciendo. Eres joven, eres loco, quieres dar tu cuerpo, quieres todo. Quieres probar el perico, quieres todo. Entonces, bueno, ahí está ese resultado. Ahorita en Latinoamérica, creo que exceptuando dos potencias, Paraguay y Belice. Creo que dos potencias. Todo lo demás es rojo, todo lo demás es rojo. O sea, no se salva nadie, coño, de la madre. Y viendo cómo los venezolanos caminan, pero dirán, no, es que a ellos les encanta hacer el camino de Santiago. Ellos son muy, muy de deporte. Los venezolanos son muy de caminar. Con los niños, porque son muy familiares. Les gusta la selva. No, el venezolano es locura con la selva. Ellos van para la selva, para adentro. Hablan con los monitos. Los monitos les contestan. Eso los aguaren. Los paritos se les paran aquí a los venezolanos. Es una belleza. La verdad, uno lo dice, pero la gente no lo oye. Entonces, ahora viene ese coño, esa gente. Yo tengo, bueno, no sé qué va a pasar aquí. Winters comen. Eso es lo único que yo digo. Y preparen esas nalgas. Preparen esas nalgas porque, mi amor, se te llegó tu malandreo. Se llegó tu momento, tu moto. Se llegó tu salsa erótica. Ese autobús pegadito. Tú con tú, tú con yo. Se llegó el momento. Hoy, muchachos, me gustaría empezar a hacer las noticias. Yo tengo un show de noticias. Ha pasado una hora y no he hecho ni una sola noticia. Y de verdad traigo información importante. Yo es que a veces me distraigo porque empiezo a hablar de mis cosas personales y no termino nunca de empezar a hacer las noticias. Pero hoy traigo unos videos muy interesantes. Hoy, esta semana descubrí un héroe nacional en mi país. A veces hay héroes ocultos. Héroes silentes. Héroes que están ahí en sus casas, en sus trabajos y hacen grandes obras y uno no lo sabe. Descubrí un héroe que en este momento está tratando de cambiar nuestra historia. Ustedes saben que a partir de los 90, el Caribe, yo no sé qué es el sol, yo no sé el mango, es la piña, yo no sé qué coño es el plátano, yo no sé por qué nos afectó la cabeza de esa manera y empezamos a nombrar a nuestros niños de la manera que nombramos a los niños. Judy Bitsaida, Jack Naringley, Lady Di, como un nombre propio, Lady Di, todo pegado, Lady Di. Me encanta Lady Di porque es un nombre bellísimo. O sea, cualquier cosa que vemos y nos guste, vamos, ahorita, bueno, es que de verdad, no podría ni descifrar, yo conozco unos maracuchos que se llaman audio y video, son morochos. Audio y video. Y la mamá diría, ¿qué? Me la estoy comiendo, cállate. Le amargaste la vida a esos dos muchachos, mi reina. Porque esos seres humanos, es que cuando tú pares un ser, primero no te perteneces, es tu hijo, pero ese momento dado, ese señor se va a ir de tu casa, esperemos, que no te traiga la mujer y para dentro de tu casa. Pero ese señor tiene, por ley de vida, ese señor tiene que irse y hacer su vida aparte. Ese señor quiere trabajar, quiere tener trabajo en un banco, quiere trabajar de algo, quiere hacer una carrera, pero llamarse de la manera que a veces nos llamamos, es jodido. Porque yo no conozco ningún héroe que se llame Judy Bitsaida con H intercalada, mi amor. Yang Narinle con dos Ns y T, H. Coño, la madre, vale. En mi país dicen que cualquier evento sin tequeño es un fracaso. Y como yo quiero que tú triunfes en la vida, te recomiendo todos los productos de nuestra gente de arroba tequemochi U.S. Mira tú, jumboqueños, ¿te acuerdas del tequeñón? Full queso, la locura total. Y también traemos ahora las arepas extra finas, las súper delgaditas, se llaman thin arepas. What are you talking about? Así que para que disfrutes de nuestros productos, entra a nuestra página web ya. www.tequemochi.com Distribución Nacional de los Estados Unidos. Y recuerda, si tienes un evento, una fiesta, un desayuno, un almuerzo, una boda, un velorio, un entierro, lo que tú quieras, arroba tequemochi U.S. Para que triunfes.